A continuación, queremos invitar al escenario a Bárbara Figueroa, licenciada de Psicología y profesora de Filosofía de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Desde 2012 se desempeña como sindicalista y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Anteriormente fue dirigente nacional del Colegio de Profesores. Con ella queremos reflexionar sobre el futuro del trabajo en esta nueva era digital. Muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación que se nos ha hecho a un mundo del trabajo que representamos, que es el más ingrato. El mundo donde vemos las situaciones más complejas, los horrores del maltrato laboral. Pero que no obstante ello, y no por eso, somos un segmento o un actor que no tiene la capacidad de reflexionar sobre los desafíos que tiene Chile y de qué manera podemos contribuir, desde el mundo sindical y desde la mirada del mundo de los trabajadores y trabajadoras organizados, a los desafíos que enfrenta hoy día nuestro país. Desafíos que, en primer lugar, quienes nos conocen saben, al menos a nosotros no nos sorprenden. Lo que hemos vivido en Chile y lo que hemos vivido en otros países de América Latina y los fenómenos que se han dado en el mundo respecto de movilizaciones e irrupciones sociales, a nosotros no nos sorprende. Porque de alguna manera es el clamor que muchas organizaciones, con la fuerza que teníamos, con la capacidad que teníamos, tratábamos de poner en la agenda pública. ¿Y cuál era el objetivo, para algunos de nosotros, de poder hacer ese esfuerzo? Que el debate no quedara radicado solo en un problema corporativo, gremial, de demanda incumplida, sino que fuera entendido en los marcos que este Congreso nos convoca. Que es el desafío de cómo pensar la sociedad y cómo entender la democracia. En el mundo sindical es muy propio decir, sobre todo en el marco del sindicalismo europeo, que los países no construyen democracias sólidas sin los actores organizados y sin los actores sindicales. Y creo que quizás una de las lecciones que en Chile podemos sacar a partir de lo vivido desde el estallido del 18 de octubre, es que precisamente cuando no tenemos estructuras intermedias contribuyendo a los debates del desafío de nuestros países, lo que nos ocurre es que es la cima o el abismo. O estamos en la cúspide o caemos a la intemperia. Y eso probablemente, que de manera muy dolorosa y de manera muy trágica, hemos tenido que vivir en este tiempo, creemos nosotros que también se constituye en una oportunidad. Tenemos un desafío. Y tenemos que decirlo con mucha fuerza. Tenemos el desafío del respeto a los derechos humanos como un elemento sustancial. Ese elemento hoy nos duele. Es un pendiente crítico. Pero también creemos que desde ese dolor hay una oportunidad. Y la oportunidad que creemos que hoy tiene Chile es poder pensar y debatir qué tipo de sociedad queremos ser, no solo para los próximos 10 años, 20 años, sino que para los próximos 100 años. Hay un desafío de proceso constituyente mediante. Pero donde nosotros hemos dicho desde el mundo sindical, quizás hay que ser un paso previo. El desafío no es solo cómo vamos a profundizar la democracia y concebir el rol de los actores sociales en la sociedad o en la estructura para pensar Chile, sino que también de qué manera eso nos lleva a repensarnos valores. Y es sobre esto que nosotros al menos creemos que humildemente podemos aportar. Uno de los grandes trastoques de valores que hemos visto en nuestro país es el excesivo amor por la ganancia. La competencia descarnada para tener éxito, para obtener capital, para surgir en una concepción del progreso extremadamente limitada y que si bien arrastramos desde la modernidad hasta ahora, lo cierto es que no ha logrado llevar el progreso a todos lados. La maravilla o la aspiración de la política del chorreo no llegó a todos. Y eso de alguna manera nos obliga no solamente a repensar modelos económicos, modelos de crecimiento y desarrollo, sostenibilidad, sustentabilidad, el desafío de la crisis medioambiental, sino que también nos lleva a pensar en dónde hemos puesto al sujeto como un valor esencial para el desarrollo de nuestras sociedades. Desde ahí que al menos en nuestra perspectiva, uno de los aportes sustantivos que podemos hacer desde el mundo organizado es plantearnos esta pregunta. ¿Dónde está el valor de las cosas en Chile? ¿Dónde están las prioridades para construir ese Chile con cimientos sólidos? Nuestra impresión, y quizás es una tesis que uno pudiera cuestionar, es que no ha estado en el valor de los sujetos, de las sujetas, de los seres humanos. Ha estado puesto en la ganancia, en el capital, en el dinero, en el éxito a partir de lo económico. De altas tasas de crecimiento, como ya no vamos a conocer probablemente países como los nuestros, ya no son los 90, ya no es el 2000. Nuestro potencial crecimiento en Chile, que no es muy distinto a lo que ocurre en otros países del mundo y de América Latina, nos indica que vamos a estar bordeando un 3% en los próximos años. ¿Eso es suficiente? Uno dice no. Pero ¿podría ser suficiente si tuviéramos una mirada distinta? Esa es la invitación a la que tenemos que, o al menos a la que nosotros creemos que hay que desafiarse. En ese sentido, una de las, de los planteamientos principales que hemos hecho en este periodo, como organización, es precisamente desafiarnos a entender en un mundo del trabajo que cambia, convulsionado, diverso, yo diría que incluso con incertidumbre respecto de qué va a ocurrir con los actuales puestos del trabajo, con aquellas carreras en las que nos estamos formando hoy día, si van a tener o no van a tener sentido para el futuro, si las habilidades que estamos desarrollando hoy van a tener sentido mañana, en ese tránsito, en esa fractura con lo que era la tradición del mundo del trabajo, tenemos la posibilidad de poner el debate sobre el valor del trabajo y los trabajadores como un elemento esencial. Un ejemplo gráfico de aquello nos preocupa tener empresas exitosas, nos preocupa el crecimiento, pero no nos preguntamos si a costa de ese crecimiento o a costa de esa empresa que se crea hay condiciones de trabajo digno o trabajo decente como nos convoca la OIT. Es ahí donde uno se pregunta dónde están los valores de una sociedad en este mundo del trabajo que marque inevitablemente, a gusto o disgusto, las condiciones de la sociedad toda. En ese marco, nosotros decimos hemos puesto el foco en el otro extremo. Hemos dicho hay que crear empresas a cualquier costo y hay que protegerlas. No importa si detrás de eso hay trabajadores oprimidos, hay trabajadoras agobiadas y ese desafío hoy día podemos ponerlo y visibilizarlo. ¿Se trata aquello de una demanda corporativa solo por ingresos, salarios, seguridad? No. No cabe ninguna duda que eso también debe estar contenido en el debate. No podríamos suponer que aquello no tiene valor y relevancia porque es un hecho concreto, la manera práctica en que nosotros vamos restituyendo el valor del trabajo. Pero la primera pregunta que creemos que hoy día podemos hacernos y que este propio Congreso del futuro y por eso agradecemos tanto la invitación, nos permite poner sobre la mesa es precisamente esto. ¿Estamos disponibles en nuestro país, en el mundo, a propósito de los debates que vivimos en el centenario de la OIT este 2019, ¿estamos disponibles a volver, a poner un valor principal en el rol del trabajo? ¿O nos vamos a comprometer de manera ciega y enamorada con el desafío solo de que va a cambiar el mundo del trabajo producto de la automatización? Y por lo tanto, adaptémonos a los nuevos tiempos, pero sin pensar cómo detrás de ello le damos sentido y valor a la existencia de ese sujeto, sujeta, que es trabajador y trabajadora. Esto no es una reflexión que se le ocurra a ninguno de nosotros en particular, no teníamos ninguna panacea acá, nos hacemos cargo de un debate que saludamos, no solamente está en el mundo de las ciencias sociales, sino que también hoy día está en la economía. Y eso nos parece que es muy relevante, porque cuando áreas que tradicionalmente se estaban concibiendo como parte de las ciencias duras y que no era su territorio, su hábitat natural, dialogar sobre estos temas, comienzan a mirarlos, quiere decir que tenemos más oportunidades de las que creemos para instalar este debate. Yo imagino que estoy absolutamente pasada del tiempo porque esta es una breve introducción, pero agradecemos mucho poder compartir con ustedes este debate. Estas son tesis en construcción. pero que parten de experiencias, parten de una vida donde al inicio se decía este congreso nos invita a mirar el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento. Y si ustedes nos preguntan y quizás ustedes dirán la reflexión, claro, es un poquito interesada, viene de un actor muy vinculado al debate del mundo del trabajo, pero si ustedes nos preguntan, nosotros efectivamente creemos que lo que ha gatillado la crisis en nuestro país es una situación económica, es una crisis económica, un alza en el costo de la vida, imposible de sostener con los niveles de ingreso con los que viven los chilenos y las chilenas. Nosotros tenemos un instrumento que es el barómetro del trabajo, es el primer instrumento, la primera encuesta cara a cara a nivel nacional para hablar exclusivamente de los temas del mundo del trabajo. ¿Y qué nos dice este barómetro? consultada los chilenos y chilenas sobre cuál debiera ser el ingreso de una familia, de su familia, ¿con cuánto cree que su familia puede vivir? Hasta nosotros como organización nos quedamos cortos. La ciudadanía en promedio nos desafiaba a un ingreso cercano al millón de pesos, 908.650 pesos. Uno dice, ¡guau! que lejos estamos entonces en los debates, en nuestra institucionalidad política e incluso muchas veces en los medios de comunicación. ¿Cómo entonces no entender la distancia que existe con un segmento de la población que entiende que sus debates y sus necesidades no tienen espacio y cabida en una casta institucional que no reconoce esta demanda? Por eso nosotros nos atrevemos a decir, el debate en Chile efectivamente es económico, pero no se resuelve solo con cifras, no se resuelve solo con más demandas. No cabe duda que hay que hacerse cargo de reformas estructurales, trabajo, pensiones, salud, educación, formación para el trabajo en los tiempos que vienen con los nuevos desafíos. pero si antes de eso no nos desafiamos a ver en qué lugar queremos, qué lugar queremos que ocupe los trabajadores, las trabajadoras en el desarrollo de nuestra sociedad y el valor que a aquello le vamos a dar, si a esa pregunta no le damos respuesta antes, nosotros creemos que podemos estar haciendo un diálogo de sordos, no develando lo que es necesario develar, no habitando el territorio que tenemos que habitar. Desde esa perspectiva nosotros hemos dicho hay mucho, mucho que construir, que dialogar, pero también hay esta mirada de futuro donde lo humano y la humanidad no puede perderse de vista. Por eso al menos nosotros somos fervientes defensores de entender el rol de los actores sociales, no desde una perspectiva gremial ni corporativa, sino que política y no le tenemos miedo a la palabra porque nosotros lo que queremos es hacer política, política pública que se haga cargo de la realidad y de los cambios que tienen que haber en nuestro país. ¿Eso es a través de la imposición? No. ¿Tiene que ser con diálogo? Sí. En igualdad de condiciones, donde todos tengamos condiciones para poder enfrentar los debates, pero no negándonos a estas otras reflexiones. ¿Se van a resolver en 24 horas? No. Pero importante sería mirar qué valor queremos darle a los trabajadores y las trabajadoras en un mundo donde la desigualdad tiene rostro y apellido. La desigualdad no es solo números, es familias que no pueden llegar a fin de mes, es el dolor de no saber si puedes proyectarte hacia mañana porque puede que mañana ya no tenga empleo. de ese dolor y de ese desafío al menos instituciones como las nuestras nos queremos hacer cargo y estamos a disposición. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos